¿Cuánto tiempo llevas escribiendo sobre nosotros? Vivía su vida para él mismo. Y entonces todo cambió. Te quiero. Quédate. Él tenía muchos demonios. Era joven. Estaba enamorada y aterrorizada. Intentaba ser mejor para mí. Te sigo metiendo en todas mis mierdas y no es justo. No sé si puedo seguir luchando para salvarlo a él y no a mí misma. Debemos estar un tiempo separados. No puedes huir de ti misma yendo de un sitio a otro. Pero se están peleando por mi libro. No quiero que la gente lea sobre mi vida. Es nuestra vida. ¿De qué sirve todo lo que sufrimos si no podemos canalizarlo en algo que ayude a la gente? Y es una historia sobre el perdón y el amor incondicional. After es ese tipo de historia. ¿After? Es mi viaje después de conocerte. Conseguirás que te arresten, lo sabes, ¿no? Por eso deberías irte. Ella no te quiere aquí, joder. Estás poniendo a prueba mi autocontrol. No tienes ni idea.